Somos la legión de corazones Bienvenidos a un nuevo programa de Intrépidos Hoy arrancamos con todo, tenemos un programa de amor Y las secciones que a vos más te gustan Chicos, pero qué lindo, hoy es sábado y vamos a arrancar con un youtuber del día que está Para chuparse los dedos, todas las chicas mueren por él Así que quedate ahí porque ya comienza Intrépidos Bienvenidos al Rincón de Orni, el rincón del humor Acción 5 al hilo No sabemos cómo es esto más o menos, yo te voy a estar contando chistes de la gente Y vos tenés que calificar con tu unidad de medida por 5 puntos Así que es Santi, Club Atlético de Bosque Junior Ese no es el chiste, es el libro Dice, ¿de qué murió Jack Sparrow? De un disparo Jorge no parezca el de vosotros Puta es que el señor del game para Santi y Club Atlético de Bosque Junior Medio Jorge puede ser Medio Jorge Samuel Llanas Dice, teacher, my friends call me Alphacore Sabía lo de inglés, sí Dice, guay, Mayen Estoy pensando en puntaje Pero está bien Por lo menos lo conocí bien Vamos, un aplauso Bueno, ahora vamos a ir con el chiste ¿Cómo que no? ¿Cuánto le pones ese? Ese 5 aportes Ah, se ríe, se ríe, se ríe Háganse el algún problema ustedes Y dice, dale, se te grabó Se acentó en tu voz Solvenga ese el problema Vení Sí Hola, güey, me lo da, le voy a contar un chiste Una rata Ah, no, era mi dueño No, bueno, bueno, ya está, ya está ¿No queda un beso? Bueno, ahora el señor de Game Me va a contar su chiste y ustedes lo van a calificar De 1 a 5, Jorge Con ustedes Señor de Game Vos sabés que estaba la novia con el novio Y la mía le pregunta, mi amor ¿Tengo la nariz grande? No, le dice, tenés la nariz común Ah, ¿como? Sí, como un tucán Después me dicen a mí que cuento chiste mal ¿Qué te vas esperando al YouTube hoy en día? ¿Quién te lo va a dar? Tu amigo, Orni Vamos a verlo Disculpa, hijo, no te puedo mantener Ah, papá Mi papá Mi papá Señor, mi papá ¿No lo veo a mi papá? Señor, estoy buscando a mi papá Señor, ayúdame a buscar a mi papá Si lo encuentro, te lo mando Búsqueme en YouTube No, señora, no lo puedo mantener más Hola, mami Ella me tiene cansado Así que nada, le dejo la opción en sus manos Mi nueva mami Hola Agachito Te quiero, mami Mamá Mamá ¿Qué vas a hacer mi mami? ¿Vos? No, yo tengo ¿Y vos vas a ser mi abuela? Quiero comida Mami, unas galletitas, algo Comida ¿Puedo comer? Sí ¡Mmm, qué rico! ¿Cómo estás? Mamá, mi esto tiene hormigas Ligue bizcochitos Hola, mami Abacito Abacito Hola, ¿cómo estás? Mami, puedo dar una vuelta en bici Llegame, mami, mami, lllegame, lllegame ¿Me llevas una vuelta con el casquillo, mami? Necesito proyección Mamita, ¿me enseñás a andar solo, sin rueditas? Arranco No, no, no No, no, no No, no, no Chau Ay, te quiero Te amo, mami Bueno, girate Otra vez No, te quiero, mami Sí, barquito Barquito, barquito Que arranque, que arranque Barquito, pero que barquito Vamos a entrar al baño de mujeres Se siente la tensión, ¿eh? Se siente la tensión No te la puedo creer Permiso Inspector de baños Tenemos que ver Hola, chicas, ¿cómo están? Ven a la cámara Saludito ¿La caricia está mal? Era mi sueño, era mi sueño entrar a un baño de mujeres Hola, gente, hoy estamos acá en Palermo y vamos a ver quién se salva de ser mojado Pero mojado es c***, no mojado en serio Carnaval, ¿eh? 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 La de negro, la de negro No te apupe Lo vi, lo vi, lo mojo, lo mojo, lo mojo Bojá, bojá Bojá, bojá, bojá Bojá, bojá, bojá Bueno, gente, gracias por ver el video Suscríbanse a mi canal acá abajo Acá les dejo mi Twitter Y nada, vean la próxima broma Nos vemos Gonza, Eto, por fin te tenemos acá Al fin, ¿no? Con la gente de producción, ¿cuándo va a venir Gonza? ¿Cuándo va a venir Gonza? Viniste Tenía la invitación para antes, pero estaba enfermo, por eso Bueno, pero no importa, ya estás acá, te tenemos ¿Por cuánto tiempo te tenemos? Y por bastante tiempo Si me vuelven a invitar, vuelvo a venir Bueno, producción, hay que volver a invitar a este muchacho Según cómo me trates ahora Así que... Y eso depende de cómo respondas, querido Esto, mira qué... no, ¿eh? Contame un poquito ¿Cuándo empezaste a hacer videos de YouTube? Empecé hace más o menos tres meses por ahí Yo había visto videos de... En Estados Unidos, viste gente que hacía j*** en la calle y eso Sí Y me parecía ideal para hacerlo Porque yo soy cara dura, simpático Y me pareció traerlo acá en Argentina Porque no había nadie que lo haga Ajá ¿Algún ejemplo de algún YouTuber internacional que haga ese estilo? Hay un YouTuber ruso que se mudó, estaba viviendo en Estados Unidos Que ese lo tengo como máximo exponente, ponele ¿Cómo se llama? Se llama Vital Ajá Yo... no, no es que hago los videos igual que él, no hay que ver No, no, pero te inspirás en su método Es que fue el primero que vi, entonces dije, ah, buenísimo Y lo traje acá y como no había nadie que lo haga acá, es como que pegó Entonces, el nombre de tu canal de YouTube es como el nombre tuyo original que tenés en el DNI Sí O sea, lo buscás en el buscador de YouTube Gonzalo Boete y te van a aparecer todos mis videos Bueno, ¿cuántos suscriptores tenés? Y tengo dos cuentas En una tengo alrededor de 70 mil Y en otra que me la hice nueva hace dos semanas, 30 mil Ahora, vos juntaste casi 100 mil suscriptores En tres meses Este muchacho de 20 años dijo Voy a abrir una cuenta en YouTube Así, tranquilito, haga zapadito Logró juntar casi 100 mil suscriptores Es que acá en Argentina no hay nadie que lo haga Por eso pegó ¿Vos pensabas que ibas a tener este tipo de repercusión? No ¿O fue algo que de casualidad? Yo pensaba que 100 mil personas que me sigan, no sé, un año, dos, ponele Ah, bueno, igual Bastante pretencioso, ¿eh? Porque 100 mil en un año te digo que es un montón ¿Y hablar estos meses? Sí, sí No, yo pensaba que iba a tener buena repercusión Porque como te dije antes, no lo hace nadie acá esto Entonces, dije, va a funcionar Y más yo, que mi personalidad es así, muy cara dura Dije, va a funcionar Y funcionó ¿Tus amigos te ayudan? Porque acá tenemos a un amigo del señor Sí, ahí, por ahí anda uno ¿Te dan una mano? ¿Te bancan? ¿Se vienen con vos a Capital? ¿O ya tenés amigos acá de Capital? No, al principio eran amigos de allá de donde vivo yo Que me ayudaban Tenía que llamar, che, ¿podés? La mayoría me decía que no Vamos a nombrar a tu ciudad y a mandarle un beso A Seiza Un beso a Seiza Me lloran de para todos, la gente de Seiza Me ayudaban Pero ahora como me estoy haciendo más conocido O sea, pone, tiro un tweet y ya hay mucha gente Y yo, che, alguien de Palermo, de Capital que me ayude Ay, ya está Y vienen acá a ayudarme Desde Intrépidos nos gusta que todos los youtubers lleguen a la televisión Por eso tenemos un youtuber nuevo que se las trae con todo Vamos a conocerlo Asumamos que tengo rulos Atravesemos el trauma y vamos al video Estaba viendo que hacer para este video Y como vi la semana anterior que hice cuatro maneras de hoy Voy a hacer cuatro situaciones en las que vos tenés que callarte Empecemos sin más preámbulo Vamos con la número uno La cual es la siguiente Yo tengo auriculares puestos Ley, pero universal O sea, es internacional el signo de los auriculares puestos No me hables Bueno, yo estoy escuchando mi banda favorita con auriculares Y vos venís como si no fueran Porque hoy en día los auriculares son bastante grandes Como para que vos te entiendas Entiendas la señal de que no me hables, flaco No me hables Y tengo que toparme en la vida con esa escena O sea, yo tengo una visión Y de repente aparece en mi visión una persona Está tipo ¿Por qué? Y suponete que me agarrás de un buen humor en el cual yo puedo decir Bueno, está bien, voy a pausar mi vida Me saco los auriculares, toco un paz y amor Y... Ah, no, nada, déjalo importante ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me haces eso? O sea, ¿por qué? Estoy último Tenemos al famoso de la película ¿No? Ese ya lo conocemos todos Por eso lo pongo último, ¿vieron? En realidad esta situación se divide en dos El que sabe toda la película Y el que no sabe Nada De la película Parece que no la está viendo O sea, no entiende nada Y te pregunta todo No sé quién es más insoportable El primer caso Digamos que te c*** toda la película Sí, mirá, ahí viene la parte Que el que lo mata Uh, ¿no la viste, no? No No la vi Nunca más voy a ver la película con vos Y por el otro lado está el segundo Que es más light Ponele O no No sé Pero el chabón ¿Lo mató? ¿O está haciéndose muerto Para que Laura se entere? ¿No tenía una remera roja recién? De cualquiera Estaba cocinando Y después apareció la comida Nada que ver Está arriba de leche la película No me interesa No me interesa No me interesa O sea, solucionarlo por vos mismo O sea, sé lo mismo que vos No entiendo nada No me pregunten Por favor Como que siempre me estreso Haciendo estas cosas, ¿viste? Bueno Esas fueron las situaciones En las cuales tienen que callarse Callense, por favor Y aparte de callarse en silencio Compartan el video Denle like Y suscríbanse al canal Si les pinta ver más solva Y eso Creo que es todo, ¿no? Es todo Vale, bárbaro Chao ¿En un futuro cómo ves tu canal de YouTube? Y con muchos más seguidores Yo creo que Yo creo que ¿Vos querés hacer algún tipo de cambio? ¿Te gustaría agregarle otra cosa? No, por ahora voy por eso ¿Vas a seguir implementando el mismo método? Por ahí cuando te ve más seguidores No sé, filmaré Viste el detrás de escena A esas cosas Es que después van a ir apareciendo Las marcas Sí, sí, sí Obviamente Sponsors Hace poquito que estoy Lo quiero como Convertir ya Dedicarme a eso Convertirlo en un trabajo Gonza ¿Cómo te sentís Estando en Club Media Network Formando parte de esta gran familia? Bien Hace poquito Estoy hace un par de semanas Bueno, también hace un poquito Que sos youtuber ¿Qué querés? Sí, bueno Bueno Me trataron bien por ahora Por ahora ninguna queja ¿Hay algo de Club Media Fest? ¿O todavía no? No sé Espero que me inviten No sé Falta igual Falta Así que te podés llevar Alguna sorpresa Puede ser Y si no es ahora Tal vez es más adelante Porque después Me venís querido Sí Bueno, si tuvieras Que perderte En una isla Desierta Uy, qué pregunta Paradisíaca En donde vos Tenés que cazar Para comer Treparte Para sacar el coco Para tomar el agua Y tenés que estar ahí Dos semanas Sí Intensas Y te dicen Mira No te queda otra negro Tenés que elegir A una youtuber De todas Las chicas del mundo Para que te haga compañía En esta isla Sí, ya sabes Sin dudarlo A Yusha A la mexicana La rubia Qué directo Él sabe Es un chico Que sabe lo que quiere Gonza Sabe lo que quiere Es bastante linda Es muy linda Muy linda La verdad Que estoy muy de acuerdo Sí, sí, sí Bueno Gonza Me gustaría que digas Tus redes A cámara Sí Para la gente Que te está viendo ahora Que quiera conocerte Un poquito más En profundidad ¿Cuáles son? Bueno, lo que quiera buscarme En YouTube Pones Gonzalo Goete Con dos T Goete Twitter lo mismo Y Facebook lo mismo Todo igual Simple No quise inventar nombres Porque después Se hace más complicado Es verdad Bueno Gonza Un placer Tenerte acá Esperamos verte más seguido Si, si me invitas Vengo Y suena que cuando te vea La próxima vez Te voy a decir ¿Cuántos suscriptores? 500 mil Tranquilito El tranquilito Esperemos Genio Gracias Gonza Gracias a ustedes Gracias a ustedes La verdad que hoy tenemos un programón Chicos De todo Tuvimos gente que nos da Mis pasiones Espectaculares Pará, pará, pará Perdóname ¿Qué? ¿Este es un cierre del programa? Sí Sí Estamos celebrando Que estuvo bueno Quiero tocar la guitarra todo el día Y que mi guitarra se le vuelve de tubos Quiero seguir tocando Quiero que esto siga para siempre Bueno, pero Es que tiene que terminar Porque el programa de hoy Sabado ya concluyó Creo que se volvió Como que te fuiste Como hacías antes Soy bimbo Bimbo la unidad Ahora volvé Volvé ¿Lo gustó la entrevista? Ah, la entrevista me encantó Buenísimo Muy bien, Liz Te has tenido Cada vez mejor Te tenés muy clara Muy clara Bueno, chicos Ustedes quédense ahí Quédense ahí Duerman mirando la televisión Porque mañana A primera hora Estamos con muchísimo más de Intepido Yo me quedo acá, eh Yo también